Gente, ha llegado mi momento ¡Mi momento, madrilla! El estor del buticito ¡Puta madre, huevón! 5, 4, 3, 2, 1 ¡No! ¡No! ¡Escuchadelo, madre! ¿Qué va a hacer esa jugada 10K? ¿Qué va a hacer esa jugada 10K? Dime, pe. ¡Puta madre! ¡Puta madre, huevón! ¡Le he robado el Roshan! ¡Abre línea!